El Evangelio de la Iglesia Ortodoxa Un cierto hombre que tenía dos hijos, el más joven, le dijo al padre Padre, dame la parte que me pertenece de la propiedad Y él les distribuyó la vida Y después de pocos días, habiendo juntado todo El joven hijo se fue de viaje a un país lejano Donde malgastó su propiedad viviendo de manera libertina Y habiendo gastado todo, sobrevino una gran hambre a través de todo ese país Y él comenzó a tener necesidad Y fue y se arregló con uno de los ciudadanos de ese país Y él lo mandó a su granja a alimentar cerdos Y él deseaba alimentarse con las bellotas que se comían los cerdos Pero nadie le daba nada a él Entrando en sí mismo, dijo Cuántos trabajadores de mi padre Tienen pan en abundancia Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré, iré adonde mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Hazme como uno de tus trabajadores Y habiéndose levantado, vino a su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se llenó su corazón de compasión Y corrió Se colgó de su cuello Y lo besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus esclavos Pronto, saquen el vestido del principio Y vístalo Y pónganle un anillo en su mano Y sandalias en sus pies Traigan el becerro gordo Y mátenlo Y comamos y hagamos fiesta Porque este hijo mío estaba muerto Y vive otra vez Estaba perdido y ha sido encontrado Y comenzaron la fiesta Pero El hijo mayor de él Que estaba en el campo Conforme iba llegando Acercándose a la casa Escuchó la música Y el baile Y llamó a uno de los sirvientes Y le preguntaba ¿Qué eran estas cosas? Él le dijo Tu hermano está presente Y tu padre ha matado El becerro gordo Porque lo ha recibido En buena salud El hijo estaba enojado Y no quería entrar Pero su padre salió Y le rogaba Entonces el hijo le contestó Al padre Mira Muchos años te he servido Y nunca desobedecí Un mandamiento tuyo Y nunca me has dado Un pequeño cordero Para comérmelo Con mis amigos Y estar contento Pero cuando ese hijo tuyo El que ha devorado Tu propiedad Con prostitutas Vino Sacrificaste para él El becerro gordo Pero el padre Le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo que es mío Es tuyo Pero ahora Alégrate Y regocíjate Porque es necesario Porque tu hermano Estaba muerto Y vive Estaba perdido Y fue encontrado Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Hay tres momentos Tres factores Que quisiera ver El primero Es este hijo Les estoy diciendo La traducción directa Del griego Por eso me ven Que ahora Me está costando Un poco de trabajo Estoy también Pues transmitiendo Desde la misión Esta es la misión Aquí lo recibimos Estamos en Buenos Aires Sur En Tijuana Baja California Estamos abriendo Por lo pronto Estos sábados A las tres y media De la tarde Para hacer la pro liturgia Y aquí lo recibimos Con todo gusto Después siempre tenemos Un poco de Convivencia Que le llamamos Agape Y junto con el Agape Una plática Para matrimonios Primer punto El hijo menor Que se va Llevándose la parte De su vida En la malgasta Él tiene Ganas de alimentarse De la comida De los cerdos Pero nadie se la da Ni siquiera eso Y cuando Él recapacita Cuando entra en sí mismo Dice dos cosas Muy buenas O mejor dicho Tres La primera es Me levantaré Me voy a levantar De este cuchitril En el que estoy Ese es precisamente El arrepentimiento Volveré a donde Está mi padre Eso es buscar A Dios de corazón Y le diré Ya no soy digno De llamarme hijo tuyo Que palabras Tan hermosas Y tan duras Quien de nosotros Es digno De ser hijo de Dios Ninguno hermanos Ninguno Ningún patriarca Ningún obispo Ningún presbítero Ningún diácono Ningún santo Ninguna persona Es digna De el amor Tan grande El siguiente punto Es este enojo De parte del hermano mayor Últimamente Cada vez más activo En las redes sociales Y me encuentro Con este odio Enconado De parte De los católicos romanos En contra De todos los que Les llaman ellos Sectarines Evangélicos Que son hermanos nuestros Porque Ellos también Salieron de ahí De Roma Roma en todo caso Es la primera protestante Que cambia El evangelio Y otras cosas más Y comienza a mostrar Los signos Precisamente De este alejarse De Dios De Roma salieron Todos los protestantes Pero ahora Roma Se vuelve Furiosa Contra estos Y ellos contra ella Diciéndose una serie De cosas Es precisamente Como este Que se siente Que es bueno Siempre te he obedecido Nunca me he ido Pero quiere hacer Sus cosas A como le dé la gana No quiere estar En la alegría De Dios Cuidado con caer En esa parte De fariseo Punto central Y al que quiero llegar Es al del Padre El Padre Vea al hijo A distancia Porque lo estaba Esperando Igual que a ti Igual que a mí Que nos espera Todos los días Nuestro Padre Esperando que Volteemos a ver En donde está Deseando que Nos levantemos De nuestra miseria Y pensemos Con toda resolución Volveré a mi Padre Le diré Señor Soy un pecador Trátame como a uno De tus trabajadores Él está listo Para abrazarnos Para llenarnos De besos Y estos besos Se repiten cada día Cada vez Que nosotros Le decimos Señor Perdóname Porque soy un pecador Nos vuelve a besar Nuestro Padre Nos vuelve a poner El mismo vestido Primero Que es el vestido De la gracia de Dios Es el vestido Que recibimos Cuando nos crismaron Cuando nos fuimos Nosotros bautizados Qué pena Qué tristeza Me da Pensar Que en la iglesia romana Han partido Este hermosísimo Sacramento ¿Por qué razón? No la entiendo Nosotros en la iglesia Ortodoxa Y digo Y no la entiendo No he sido Ortodoxo Toda mi vida Era romano Crecí Y me formaron Como un sacerdote romano En el seminario De César Y ahora Conociendo la verdad No puedo entender Que se haya dividido Digo Nosotros los ortodoxos Tenemos un solo sacramento Un solo momento Para esos tres Es el bautismo La crismación E inmediatamente La comunión De los sagrados misterios Del cuerpo Y la sangre del Señor Porque ustedes mismos Cuando tienen hijos pequeños No se esperan A que tengan seis meses Un año Para bañarlos ¿Verdad? No se esperan A que tengan cinco años Para que les pregunten ¿Qué quieres comer? Le dan lo mejor Que ustedes saben Por eso Desde el momento En que se hace el bautismo Se crisma Que es precisamente La imposición de manos Y de alguna manera Queda el vestigio En el bautismo romano La crismación Que desafortunadamente Es hecha por un diácono No hermanos Nosotros Solamente un obispo O un presbítero Puede bautizar Crismar Y al mismo tiempo Celebrar La divina liturgia Para dar La sagrada comunión Hagamos Oremos hermanos Hagamos oración Para que Dios Traiga de regreso A su rebaño A todos Especialmente Aquellos que están Siendo cercanos No quieren acercarse Ese hijo tuyo Ha regresado Y para él Has hecho tanta fiesta No hermanos Entremos todos Pidamos por todos Por todos Que se han alejado